En la tarde del día 1 de diciembre, la familia Hernández Pérez procedió a la inauguración del precioso Belén que cada año instala por Navidad. El autor dirigió unas palabras al grupo de personas asistentes al acto agradeciendo su presencia y dando a conocer las novedades introducidas este año. También comentó sobre algunos aspectos de su instalación. Seguidamente, dos jóvenes leyeron textos bíblicos y procedieron a su bendición. Os doy las gracias que hayáis venido hoy y quiero enseñaros un Belén que en Zafra es difícil de ver. No es porque lo haya hecho yo, pero sé que le va a gustar más de uno y sé que el aparato que hemos comprado este año es un aparato que vale su dinero y hemos tirado la casa por la ventana, como le he dicho yo a Lourdes. Y yo sé que hemos tirado la casa por la ventana y mi mujer me va a tirar también de casa. Por lo que no lo ha gastado este año, pero ha merecido la pena. Es que el aparato ese sin las luces no podía funcionar. Entonces tenía que comprar las dos cosas juntas. Entonces vais a ver un Belén en el que el corcho ha desaparecido. Se han hecho las luces LED en todas las casas a 12 voltios. Se ha hecho el río distinto. En fin, ahora cuando empiece os vais a dar cuenta de que el Belén es muy distinto al que viste el año pasado. Y es el cauce por el que queremos ir, que es el Belén que hace mi amigo Miguel Ángel también. Que es un Belén artístico que es lo que me gustaría a mí tener algún día. Aún todavía estoy muy lejos de lo que es el Belén artístico. Porque él sí, es una figura dentro del Belénismo. Y le doy la enhorabuena por todas las cosas que hace en Badajoz y en su casa. Y a nivel nacional que ve a muchos Belénes. Y sobre eso aprendemos todos los Belénistas. ¿Vale? Nada. Muy bien. Bueno, pues comenzamos leyendo lo que representa este Belén. Y sobre todo, pues vamos a empezar por la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí les llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Cuando los ángeles le dejaron, los pastores se decían unos a otros, Vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Fueron corriendo y encontraron a María, y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho a aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gracias y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Todo como les había dicho. Palabra de Dios. El Evangelio narra ese momento histórico y ese momento culmen que es la encarnación del Hijo de Dios. Ese Mesías que esperaba el pueblo de Israel, que esperaban un Mesías glorioso, pues Dios hace las cosas muy al contrario de como las pensamos nosotros. Y como aquellos pensaban que iban a venir un Mesías glorioso, pues Dios sin embargo, como se vale de las cosas pequeñas, de las cosas sencillas, pues nace una noche, nace en un pesebre, nace como tantas personas que no tienen casa, intentan llamar a las puertas, no se les abre, no encuentran posada y tienen que dormir. Y nacer el Hijo de Dios, Dios hecho carne, pues en un pesebre que no es como solemos ponerlo los pesebres limpitos, con su pajita limpita, sino que hay que ver como sabemos todos como son los pesebres, ¿no? Dios sabe hacer las cosas, pero las sabe hacer desde la humildad, desde la sencillez. De hecho, el Belén este, como cualquier Belén que veamos, pues veremos que las figuras están haciendo su vida cotidiana. Están llevando el rebaño, están en el comercio. ¿Por qué? Porque Dios vino sin hacer ruido. Y es curioso, porque para acercarse a Dios hay que ser niño. Y qué mejor que cada vez que vayamos a ver un Belén en estas Navidades, pues descubramos que en ese niño chico puesto en el pesebre junto a María y José, pues esa llamada a hacernos niños, ¿no? A esa inocencia, a esa alegría. Adoremos a Cristo, que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Y supliquémosle con fe ardiente diciendo, Por tu nacimiento, Señor, socorre, Señor, a quienes has redimido. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Pues terminamos esta oración antes de bendecir el Belén, pues con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Señor y Dios nuestro, que cada año nos alegra con la fiesta esperanzadora de nuestra redención. Así como ahora acogemos gozoso a tu Hijo como Redentor, concedenos recibirlo también confiado cuando venga como jueves. Y te bendecimos, Señor, por este Belén que hemos preparado para recordar el nacimiento de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Este Belén podrá visitarse gratuitamente en Cabezo Bajo, número 9 de Zafra, hasta el día 7 de enero de 2020.